Me gustas pero soy prohibido Oscar Javier es el pimiento, papá Es que entre tú y yo hayan malos entendidos Escúchame un minuto, quiero hablar contigo Vivo sin rodeos, me gustas pero soy prohibido No me gusta mentir ni que me mientan Prefiero hablar de carno, hablar verdades a medias Si quieres aceptar andar conmigo yo pondré las teclas En primer lugar, nunca se te ocurra hablarme al celular Y a tu cumpleaños me podrás llevar Yo seré el fantasma que nunca verás Ni a tu mejor amiga le podrás comentar De este amor secreto que hay entre tú y yo La palabra clave aquí en la discreción Ver un paso en falso será un grave error No olvides que una cosa es el amor Pero lo nuestro es solo diversión Perdida de pasar la Navidad conmigo Que salgamos juntos en algún domingo Tengo mi vida aparte, me exijas más de lo que pido No me gusta mentir ni que me mientan Prefiero hablarte carno, hablar verdades a medias Si quieres aceptar andar conmigo yo pondré las teclas En primer lugar, nunca se te ocurra hablarme al celular Ni a tu cumpleaños me podrás llevar Yo seré el fantasma que nunca verás Ni a tu mejor amiga le podrás comentar De este amor secreto que hay entre tú y yo La palabra clave aquí en la discreción Tracar un paso en falso será un grave error No olvides que una cosa es el amor Pero lo nuestro es solo diversión Y no olvides que una cosa es el amor No olvides que una cosa es el amor Gracias.